Ya, buena, 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 cabros y sean bienvenidos a la parte 1 otra vez de The Space 2 Y aquí hemos quedado anteriormente y habíamos pasado esa agua del tren, espectacularmente espectacular Y seguiremos la aventura de IceEye, IceEye Clark Olí, olí Pero que chucha Se escuchó como el sonido de una De una Big Sister, güey Es míjate, moneta Ya, sí, se escuchó como el sonido de una, de una Big Sister, güey Bueno, los... Ah, un youtuber, un youtuber Que chucha la ueá Ah, no, 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 no Motherfuck Eh, ¿dónde? Se escuchó un sonido medio extraño No sé qué mierda era eso, no sé qué tipo de bala era esa Vamos, vamos, vamos Les recuerdo de antemano que deben ver este video con audífonos Para que sientan mi dolor y mi pena y toda la fucker Eso Ya, ¿y aquí dónde estamos? Oh, bien, dinero Se escuchan sonidos Nodo de transporte, no sé qué chucha Perfecto Esto es una especie de sala curada, no sé qué wea wea No importa, hay un cadáver, vamos a pisarlo Ya, gracias No, no me tinca ir por ahí, voy a ir por acá mejor Si hay algo wea Vengo de aquí, ¿cierto? Sí, el saco wea viene de ahí ¡Qué wea! ¡Ah, yo te voy a dar! ¿Qué mierda son esas cositas? Ah, son niños, perfecto Oh, mierda ¡Ah, te hay uno de niños! ¡Corre por tu vida, Isaac! ¡Vamos! ¡Vamos, cuchito madre! Siento ruido atrás ¡Por todos lados! ¡Voy a morir, cuchito madre! ¡Me vuelve a morir! ¡Me mataron, me mataron, cuchito madre! Gracias, ese fue mi aporte Gracias Cargando Me quedó aquí el botón No me acordaba con cuál mierda tenía Eh, cargaba ahí, wea Ya, pero ya sé que van a aparecer aquí ¡Puta la wea! ¡Esta te muera de mierda! ¡Esta es bobe, cuchito madre! ¡Esta es puta! ¡Esta es puta! ¡Dos tornillos! ¡Venenes! ¡Vamos, cuchito madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Lo voy a complicar! ¡No, pero no! ¡Esta es la wea! ¡Mathfuckers! ¡No puedo basar en el aborte! Ya, por lo menos, ya caché un poco Bien ¡Dios, cuchito madre! ¡Cuchito madre! ¡Fuck! ¡Mata! ¡Ah! ¡A curar! ¡Oh, yo te lleno de niños esto! ¡Niños, niños, chequeos! ¡Yo no me daño! ¡Yo no! ¡Si estoy me matando, yo no ataco! ¡Toma, cuchito madre! ¡Perfecto! ¡Niños, culiados! ¡Hijos de la puta que los parió! ¡Vamos a besar estos, culiados! Y seamos estos mierda nada Bien Ya está hablando ese loco, culiado ¡Ah! ¡Uf! ¡Eso sí que fue! ¡Oh! ¡Me dieron! ¡Jura! Bien, validas Ya está hablando Está hablando ese loco, culiado Me voy a arreglar un poco el micrófono A ver No hay nada más de premio, ¿cierto? Parece que no Bien, dinero Bien, dinero ¡Déjate hablar, weón! ¡Yo quiero comprar! Me he encontrado ¿Oli? 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 Los sonidos raros de este juego, weón Así son súper perturbantes Una weá Ya, weón Voy a comprar esa Porque esa arma sí que es bacán, weón ¿Cuánto vale? No hay lucas, weón Me va a llevar Me duele hasta Me duele el Ortega Comprar esta arma Pero la vamos a comprar Porque es bacán, weón Esa weá sí que ayuda a caletar Ya Vamos Ya, por lo menos ahora tenemos una nueva arma ¿Con cuál chucha la hay que cambiar? Ahí está, perfecto Esa arma es muy buena, weón Ya, pero vamos ya en nuestra Eh, ¿qué vamos a hacer en este lugar? No hay ninguna weá para... Perfecto Ya, no hay partes para arreglar tu arma El armamento Ah, mierda Estoy pasando a apretar un botón Que no hay que ver con la chucha Y sí, perfecto Aquí vamos al ascensor ¡Ascensor! 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 ¿El ascensor de la muerte? Ah, qué chucha, weón El ascensor de la muerte Esa weón no la hacía Este weón del Undertaker ¡Olé! Soy Isaac Y soy guapo Tengo la tula de fierro Mira mi perfil ¿Tendrá pena este weón? Oye, estos weón no se protegen Ni los cocos, weón El traje está todo arraja En todo caso Ya, se siente el ruido Gracias ¡Hola! Hola, hola niño Hola, niño Hola, niño ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Él fue un paciente en el proyecto Justo como tú Ok Vamos a revisar bien aquí Vamos a revisar bien No sé qué mierda tome El cadáver Oh, weón, mírale el brazo, weón ¡MUEL TEMA! Mira, un emo ¡En Jimmy Neutron! Bien, dinero ¿Y ahora para dónde tengo que ir? ¡Helpme! ¡Helpme, por favor! Creo que es para acá Sí Sí Ya Aquí tengo que darme las de técnico A ver ahí Perfect No, a ver atrás Ahí Veamos ¡Perfecto! Y logramos desbloquear esta cosita Este ascensor ¿Es un ascensorcito? Sí Espérate, aquí hay algo botado ¡Giloteo en este cadáver de un chuto madre! ¡Gracias! ¡Ábrete, muerte de mierda! ¡Ábrete! Thanks Yo trabajo Bueno Les digo al tiro, estoy enfermo Estoy refiado No sé si mi voz se escucha un poco Garangosa, pero son weánomas ¿Estás en el centro? Sí Debo de la mina es como reserva zona ¡Negro, hulea, hule! ¡Huere! ¡Huere, hulea, hulea, huleazo! La weá La weá racista Ok 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 ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡Wow! ¡Qué chico de madre! ¡Oh, qué hice! ¡Ey, qué chico de madre! ¡Ah, disparale! ¡Uh, bueno! Quedo la manzaca acá ¿Y ahora? ¡Holi! ¿Hay gente aquí? ¡Holi! ¡Holi! ¡Qué mierda! ¡Por qué era guagua! ¡O sea, niños! ¿Cómo gritaban? ¡Huy! 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 y ahora hay otra por ahí cierto pero vamos a recorrer bien para ver si encontramos algún objeto útil balas o cosas créditos para ti que chucha créditos igual la alcantarilla está limpiecita la alcantarilla y comparado con la alcantarilla de acá o sea por decirte el entretecho de mi casa está hecho mierda está hecho mierda porque los cadáveres que tengo ahí al culiado asesino así gracias ese culiado me da mala espina ese ay por la chucha padre vamos a hacer algo divertido gracias una puntita aquí a la otra vez vale ojalá amigo se escuche bien porque hay bastante ruido ya ya ok perfecto que aquí compresor alerta peligro extremo un momento un pa'cabierda bien primero perfecto vamos a revisar quien pa'cabierda primero sala de no sé qué weá sala de control solo control personal muy bien cadáver toma cadáver se escucha bastante fuerte el juego no sé hola la weá qué te voy a hacer aquí voy a funcionar aquí ok alteré algo vamos a grabar por si acaso porque la verdad no me quiero mamar toda esa weá de nuevo así que pierdo aunque aparezco en la puerta anterior nomás a ver veamos aquí qué vamos a arreglar esta vez a ver vamos a el el traje aire perfecto perfecto qué más qué más qué más qué más la cortadora de plasma el cañón lineal yo creo daño obviamente que daño esa arma de mierda es más poderosa que la chucha el cañón lineal en serio eso es poderoso así 15 porque el te-"SPAYU1 1 esta es... esa misma arma vamos a bajar aquí perfecto como activamos esa dinero UUH to' courage te Assieda alíjate los canan los monos cartero lo te aleja ahí vamos perfecto pero cómo puede seguirvigo si está ahí ese weón uahaha chumba ¡Ajajajajajajaj! ¡Siiiiii! ¡Fuck! ¡Siiii! ¡Se lo va a dar eeeeeeeee! Deje de la cagarla ¡Mono culiao! ¡Que me asusta! ¡Vamos! ¡Toma, machuto madre! ¡Toma, machuto madre! ¡Vos también, mono culiao! ¿Quién? ¿Y aquí y aquí? Mmmmm entrando en gravedad cero, presiona alt gracias, me dio que botón, ahi si oh, aquí volamos, que hermoso que hermoso, ahi estamos volando supongo que tendre que ir para, uch madre, habia algo ahi donde, 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 ahi esta no se que weas agarre weas oh, no tengo más espacio, puta la mierda weas, no tengo espacio alt para bajar, si, alt, perfecto el traje a toda raja weas, me voy a comprar, es bien por Mercado Libre venden a esa weas en Mercado Libre este traje o no? yo me compro como 4 al tiro la weas esta muy bacan traje culiado largo mierda 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 y ahora nosotros, tenemos que traer uuuh, yo traer de esquivar esa wea esas cajitas weas de plumadil porque de verdad parece cajita de plumadil vamos, 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 vamos llega Isaac tu puedes Isaac, tu puedes, tu puedes vamos hay que meterse aquí, perfecto bien, excelente ah, muy bien, aquí estamos ah, que hermoso tenia que oscurecer chico weon que hermoso, no? que me hacen esto? nada cierto, nada por aqui, nada por alla ya, vamos ya, vamos ay, chico! uuuh, chico! que me hacen esto? chico madre ay, mierda puta madre ya uuuh mira, me lo tienen ahi ahi, 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 ahi chucha su madre, su madre ya, aqui pueden usar un nodo para poder abrir esta puerta que tiene varios objetos, bueno pero no tengo nodos asi que no los vamos a utilizar bien, hay que hacer eso como Dead Space 1 Dead Space 1 hay que hacer eso este juego es muy parecido al Dead Space 1 es basicamente como la misma modalidad de juego pero este, mas rapido como que Isaac es mas agil y habla el weon, porque en el 1 no habla ni mierda el weon no hace ni pigo se quejaremos cuando lo matan uuuh, me pica al oido me pica al oido ah, cachita marciana ahi esta cantando el gallo culia, basta la horita que canta el gallo que tengo aquí en mi casa weon bien valdría la pena volver no lo creo yo creo que si porque no tengo bala weon voy a pausar y voy a ir a abrir esa puerta y le digo el tiro lo que hay, ah no mejor voy al tiro ya, que tanta wea voy no mas po voy a poner, usar el nodo porque en esa parte donde tu usas el nodo para abrir una puerta, comúnmente en esas compuertas hay balas, botiquines y osea, weas pa curarte y otras cosas porque, si weon weon, usas un nodo y los nodos son super importantemente tala voy a usar nodo, aqui esta muy bien vamos a usarlo, si, bien ahora voy a abrir la puerta ojala me den balas weon mira, tres luca plata cinco, diez, quince, chuchame en un alto ojo una paleta plata weon valio la pena bien, valido ven, a veces vale la pena ocupar un fucking nodo vale la pena usar un nodo para poder tener cositas dinero y cosas raras porque ahora cuanto tenemos de dinero yo se que compre un arma tengo veinte mil cien pus weon tengo ciento cuarenta de aire y cinco por ciento de blindaje, una mierda weon ya pero por lo menos ya vamos un poquito mas equipados weon no tengo balas de esta wea, pero podemos cambiar el arma pero esta arma lo ocuparia solo en caso de emergencia cuando se monten muchos monos ya esta parte como que no me gusta que wea esos bichitos no, no me gusta, no me gusta estos bichos no sacatelo, sacatelo, sacatelo saca, 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 saca esos bichos son un son unos hijos de puta weon son unos verdaderos hijos de puta esos bichos ese wanda ya se va a parar dalo por ellos weon a ver ven, lo sabia pero como muy obvio weon pero las piernas cortan a las piernas muchacha weon cuida uaaaaa mono weon chermano hiciste gastar balas la musica es como super cortura ahora si weon esta oscurito tiene un ambiente sumamente raro escuchamos ruidos vamos a ver por aqui ay mierda todo culiao weon eso y ahora hola que fue te pasa Isaac tengo miedo a Isaac no quiero morir la unica salida bueno ahi esta la esposa de Isaac tu no eres Nicole Nicole esta muerta tu no existes la unica salida la unica salida caballitos holi hay alguien por aqui voy a ir a revisar la habitacion esta nada muy bien hay algo aqui mil perfecto mil de creditos se abrió la puerta se abrió la puerta se abrió la puerta y de aqui vamos a revisar aqui guan hola holi mierda bien y aqui no es solo venimos a buscar el la agua para congelar vamos que wea corre con cheto madre es que esos buenos son malos se supone que te vienen a matar te vienen a extinguir toda la mierda wea uuuh 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 no puede ser como lo hacen esto uuuh teclavo pobre teclavo uuuh uuuh uuh uuuh uuh uuuh 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 voy a morir no puedo, no puedo, no quiero jugar más no quiero jugar más no quiero jugar más esta hueva por favor yo creo que voy a llegar un puto salvado aquí no voy a grabar, no voy a dejar hasta ahí no va la parte 3 que rejo pa la caja oh, concha de su madre fuerza hombre, esto fue un juego bien, no hay nada, perfecto vamos a grabar aquí oh, menos mal que vi un puto salvado aquí ya cabrón, vamos a dejar la grabación hasta aquí espero que les haya gustado esta edición quiero mandarle un saludo a Carlos Felipe un amigo de Facebook que ve mis videos y todo y me comenta, muy larraja al Angelo también, que él encanta mi guía de, o sea este es el esplay de Dead Space y a toda la gente que le ha dado me gusta a mi página de Facebook a todos, a todos, un saludo para todos y nos veremos pronto con Dead Space se despide Fear Master y adiós gracias 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 gracias